Durante toda la semana hemos traído para todos ustedes el especial sobre la rendición de cuentas 2016 de la Administración Pública del municipio de Zipaquirá. En esta ocasión el turno es para la Secretaría de Gobierno. Desde el inicio de este gobierno, el señor alcalde puso especial énfasis en todos los temas de seguridad. Y seguramente no hemos dado o no hemos atendido todas las dificultades que en el municipio tiene y como el señor alcalde lo hacía en su presentación, no solamente es un problema el municipio de Zipaquirá, sino un problema a nivel nacional. Y nosotros los colombianos debemos prepararnos para el cambio que está sufriendo este país. Tal vez nosotros los zipaquireños siempre hemos visto la seguridad o por televisión o la hemos escuchado en los medios de comunicación, pero no hemos vivido el rigor del conflicto armado que finalmente llega a su terminación. Nosotros tenemos que acomodarnos a un país diferente, a un país de paz, a un país donde seamos muy incluyentes. Pero en las cifras que les voy a mostrar a ustedes a continuación, se sorprende uno mucho cómo siempre la policía vive muy ocupada resolviéndole el problema a los demás, porque vivimos nosotros en un estado de intolerancia. Y presumimos o establecemos que la permanencia cercana de la policía a nosotros nos va a brindar mayor seguridad. Seguramente con la entrada del Código Nacional de Policía, que algunos han calificado de muy riguroso y que entre otras, pienso yo a título personal, el Código Nacional de Policía con los años tiene que perder la vigencia y sobre todo la imposición de multas. Porque en una sociedad, en un estado de derecho, se tiene que concebir, es una sociedad tranquila y no entre mayores multas, si lo que nos indica con el paso de los años, que tenemos que nosotros ir aplicando mayores multas, lo que nos está diciendo es que no seguimos o no vamos por el camino de la tolerancia. Al contrario, por sustracción de materia, con el paso de los años no debe haber ninguna multa y el municipio o el departamento de los municipios en el territorio nacional, no tienen que generar ninguna sanción. Pero vamos a ver hasta dónde nosotros nos vamos a comprometer en ese sentido. Nosotros tenemos nosotros un pie de fuerza que para el año pasado estaban en 55 que correspondían a 43 profesionales y 12 auxiliares de policía. Sin embargo, con los esfuerzos que se han hecho para este año y en este momento, hay 89 policías que están representados en 61 profesionales y 28 auxiliares de policía. Ya lo dijo el alcalde en su intervención, este es un municipio que alrededor de los 150 mil habitantes debería tener un pie de fuerza que superara los 300 uniformados. Pero lamentablemente, en esa distribución que tiene la policía de más de 180 mil hombres en el territorio nacional, tiene que cubrir más de los mil municipios que tiene a lo largo y ancho del territorio nacional. En ese sentido, el año pasado nosotros recibimos 65 cámaras que fueron recibidas fuera de servicio, solamente estaban en servicio las 11 cámaras de la Policía Nacional, se les hizo un mantenimiento y se pudo poner al servicio alrededor las otras 54 cámaras, pero la manera en que se comunica o que se transmite la información tiene dificultades como hoy en día está montado el sistema de cámaras. Este año migrarán las 65 cámaras a fibra óptica, lo que permitirá tener permanentemente la visualización de esas 65 cámaras y al finalizar el periodo, es decir, al año 2019, se pretende que el municipio tenga 100 cámaras a lo largo y ancho de la geografía del municipio. También es importante señalar que en esos esfuerzos con ese pie de fuerza se incautaron 7 mil armas blancas, 40 armas de fuego y 201 millones de pesos se recuperaron en mercancías o se hizo una recuperación de cuatro vehículos, mercancías recuperadas por 169 millones y 408 capturas que aquí yo quiero llamar la atención y es que entre mayor número de capturas, mayor ocupación de la policía tiene. Yo no sé cómo haría la Policía Nacional el año pasado con la cifra de 480 capturas, si cada vez que se captura hay que judicializarlas. Y más adelante vamos a ver cómo está la distribución de la policía en los cuadrantes que tiene el municipio. Cuando en la práctica cada ocho horas salen dos policías por cuadrante, es decir que en este momento nos están cuidando a nosotros ocho, entre ocho y diez policías están en el territorio. Y si a eso le sumamos que estamos capturando o estamos interviniendo riñas, pues podemos traer los trescientos policías aquí y definitivamente no van a dar abasto porque siempre arman otros el problema y quieren que otros vengan y se lo resuelvan. Esta era la distribución de los cuadrantes cuando estaban el año pasado y aquí hay que hacerle un reconocimiento al mayor Óscar Romero, que lamentablemente ya no nos acompaña y que precisamente por las dinámicas institucionales fue trasladado de unidad. Al haber llegado al municipio de Zipaquirá como capitán, haber ascendido al grado de mayor, la institución tomó la decisión de trasladarlo, en este momento está gozando de unas vacaciones y próximamente será asignado a una nueva unidad. Pero mire la importancia, ustedes observarán al lado izquierdo cómo estaba distribuido el municipio de Zipaquirá en la policía. Tres cuadrantes y el sector de Barandillas. El mayor llegó con los pocos recursos que contaba, hizo una redistribución de la geografía y pudo asignar un cuarto cuadrante más donde se ubicaron. Esos cuadrantes, sobre todo el número cuatro, lo dividió, des en cuenta que al lado izquierdo, en la parte amarilla, parte superior, estaba toda la parte de Altamaira, San Juanito, Bosques de Silesia, y pudo dividir ese cuadrante, al lado derecho ya encontrarán ustedes la división, y de ese cuadrante pudo hacer dos, en donde le asignó una patrulla más para Bolívar 83, La Concepción, Parque de la Independencia, Parque Terraplén. Ahí hizo una distribución equitativa con los pocos recursos, el mayor. Y hoy en día está funcionando ese cuadrante, también se le ha sumado la permanencia del CAI móvil de policía, porque tenemos problemas en ese sector, y esos problemas están relacionados con la intolerancia. En ese esfuerzo que también se hizo, y miren lo importante acá, se hizo 50 cierres de establecimientos, donde la mayor participación está por incumplimiento de horario de funcionamiento. Actualmente el municipio cuenta con un decreto de horario de funcionamiento, pero lamentablemente nosotros no lo cumplimos, y no cumple tanto el administrador o el dueño del establecimiento como quien asiste, porque nosotros nos acostumbramos en este país a que si no estamos con el rejo en la mano, no cumplimos, y no tenemos disciplina. De tal manera que mire cómo cada vez con estas cifras vamos observando nosotros que la actuación de la policía tiene que ocuparse en otros menesteres. Mire esta cifra que le llama a uno la atención. Uno diría, para efectos de la policía, pues hay que hacerles el reconocimiento. Pero mire cómo en el año 2016 fueron conducidas a la Unidad Permanente de Justicia, hoy Centro Transitorio por Protección, 966 personas. Fueron 966 problemas que fueron atendidos por la policía a las más de 400 capturas que se dieron por delitos que se cometieron en este municipio. Pero fíjense que esas 966 capturas, 666 fueron por riñas en vía pública. Es decir, vivimos agarrados en la calle. No somos tolerantes. 256 por consumo de narcóticos. Y entonces aquí uno encuentra unas incoherencias de la ley. La ley nos dice persiga a los distribuidores de droga. Pero fuera de eso, la sentencia de la Corte Constitucional le permite a usted el consumo y la dosis personal. Entonces se nos ha vuelto esto en un problema, en donde ya las personas saben que si yo porto los 5 gramos de cocaína o los 20 gramos de marihuana, estoy dentro de la ley. Es decir, en dosis personal. Y entonces voy sacando de apuchitos y los voy portando para que cuando llegue la policía yo diga, estoy en dosis personal. 54 conducciones por alto grado de excitación, 20 conducciones de riña al interior del núcleo familiar. Es decir, que vivimos nosotros al interior de las familias en permanente, yo diría, en unas discusiones tremendas. Y lamentablemente cuando uno como secretario de gobierno asiste a la gobernación, sí se sorprende con las lamentables cifras que dicen que si Paquira es el tercer municipio, después de Soacha, Girardot, de tener el mayor índice de delitos sexuales en menores de edad. Ese no debería ser un título honroso para este municipio. Por el contrario, deberíamos nosotros llamar a la reflexión de quiénes son los padres, porque ahorita vamos a ver unas cifras que le debe llamar uno a la revisión. En ese esfuerzo institucional fueron incautados 11 mil gramos de marihuana, 100 de cocaína, 207 de base de coca y 5 mil gramos de bazuco. Es decir, más allá. Observen ustedes cómo con estas cifras ese poco pie de fuerza que tiene, tiene que multiplicarse por muchas actuaciones. Se inició a través de los esfuerzos judiciales las actividades de extinción de dominio. Ya se intervino a través de la fiscalía y de un proceso judicial riguroso la primera extinción de dominio en el barrio San Juanito. Y hay tres en camino. Y aquí hay que llamar también a la reflexión a aquellos propietarios de establecimientos que cuando entregan en arriendo su inmueble, pues por favor, hagan una revisión a quién le arriendan. Porque hemos encontrado, y los casos que me ha informado a mí la policía judicial, es que en algunas oportunidades esos centros de distribución de droga no lo hacen ni siquiera los propietarios, sino son los que están en arriendo. Pero cuando viene la ley no viene por el que está en arriendo, sino por el dueño. Y este es un efecto donde se llevó a cabo el procedimiento, se hizo la extinción de dominio. En esos operativos de toque de queda fueron conducidos a la esmeranda 500 menores el año pasado. A uno sí le debe sorprender. Uno debe llamar la atención dónde están los padres de estos muchachos. Y las veces que yo acompañé esos operativos, me llamaba mucho la atención que a las dos de la mañana, primero no le querían dar a uno el número telefónico a los pelados. Y segundo, cuando se los daban no contestaban. Y terminaba la policía del vehículo recorredor de los menores cuando los padres no iban a recogerlos. ¿Qué hace un menor a la una de la mañana? ¿Dónde están los padres? Y aquí, pues efectivamente se hizo estas actividades. La presencia del mayor Romero logró recuperar los parques en materia de seguridad. Allí se hicieron capturas muy significativas. En septiembre se hizo seis capturas. En octubre doce, en noviembre siete y en diciembre diez por el consumo de droga y la distribución de narcóticos. Claro, esperamos que la nueva oficialidad o los nuevos mandos institucionales continúen con la labor que dejó el mayor Romero. En asocio con la Secretaría de Salud se desarrolló el año pasado la Copa CIPAS. Ciento veinte jóvenes barritas participaron y más de novecientos asistentes a las actividades del torneo. Se hizo una recuperación muy significativa en el Potosí. Aquí nos apoyó fundamentalmente el Ejército y estuvo comprometido aquí también los jóvenes que hacían parte de las barras futboleras. Recibimos el apoyo. El comandante de la decimatercera brigada, el general Rodríguez, Zipaquireño, pues respondió a las necesidades y a los reclames del alcalde. Nos ubicó una unidad de fuerzas especiales urbanas y el año pasado hubo una muy buena presencia en cuarenta sectores de la ciudad que se intervinieron con la presencia del Ejército. De la mano con las juntas de acción comunal, cuatrocientos integrantes de juntas de acción comunal se capacitaron en funciones de estructura y normas de convivencia. Nuecientos niños y adolescentes participaron en jornadas de integración y liderazgo. Se desarrollaron veinte jornadas de embellecimiento con las juntas de acción comunal. Se celebró el año pasado un convenio con la defensa civil por más de sesenta y seis millones de pesos. En esas actuaciones que hizo la defensa civil, digamos las más significativas, sietecientos treinta y ocho apoyos psicológicos, más de ciento ochenta y dos enfermedades generales que fueron atendidas. Se atendieron ciento setenta y tres accidentes de tránsito, que esa es otra cifra que también debe llamarle la atención al municipio. La manera como hoy en día los índices de accidentalidad en moto son significativos en el municipio. Y no solamente es en el municipio, sino en el territorio nacional. Las motos en cambio de convertirse en un instrumento de movilidad se nos ha convertido en un instrumento de riesgo para perder la vida. Se desarrollaron doscientas sesenta capacitaciones para minimizar el riesgo. Se celebró el convenio con los bomberos por cuatrocientos cincuenta y nueve millones. A través de la tasa de bomberil, estos recursos van asignados a los bomberos. Y los bomberos, con ese presupuesto y con el recurso, desarrolló trescientos ocho apoyos de seguridad, atendió treinta emergencias por derrame de sustancias peligrosas, atendió veintiocho incendios estructurales, veintisiete forestales, atendió ochenta y cuatro planes de emergencias, veintinueve recolecciones de abejas y setenta y siete servicios especiales. Hay que reconocerle aquí el gran esfuerzo que han hecho los organismos de socorro del municipio, que como ustedes observan, con estos pocos recursos, atienden todas las necesidades que en materia de riesgos y emergencias se presentan en el municipio de Zipaquirá. Y tenemos el empréstito, el año pasado fue aprobado en el Consejo, donde se van a destinar unos recursos muy significativos para el municipio de Zipaquirá. Aquí es importante decirles a ustedes que este año el proyecto que la Secretaría de Gobierno presentará la semana próxima en el Ministerio del Interior es para fortalecer el parque automotor que va a estar representado en lo siguiente, treinta motocicletas para la, el componente de policía son treinta motocicletas, seis paneles y cuatro camionetas y un caimóvil. Un buen número de motocicletas para el ejército y otro tanto para el CTI. Pero pensamos nosotros que con esa herramienta de movilidad que va a tener la policía, con la entrada en funcionamiento de la estación de policía de San Juanito y con los refuerzos que no esperemos muchos, que son muy limitados, podamos nosotros atender las necesidades de seguridad. Y aquí quiero finalizar con lo siguiente. El 27 de julio entra la fase formal de la aplicación del Código Nacional de Policía. En estos meses se están desarrollando actividades pedagógicas. Entonces, le estamos invitando al ciudadano a que se comporte como buen ciudadano, a que nosotros hagamos el mismo ejercicio de comportarnos como buenos ciudadanos. Pero a partir del 27 de julio ya se tomarán medidas sancionatorias. Y esperamos que los ciudadanos entiendan que esta herramienta es por el bien de todos nosotros. Pero yo sigo insistiendo, esta no debería ser la herramienta, esta debería ser la última y por sustracción de materia no deberían funcionar. Cuando nosotros empecemos a observar, seguramente, que será la tendencia, que los primeros años serán las multas muy altas, pero si nos comportamos bien las multas van a descender. Y hacia allá debemos nosotros apuntarle a que nos comportamos bien. Yo sigo insistiendo, de los homicidios presentados en el municipio de Zipaquirá el año pasado que fueron 21, frente a 22 que se presentaron en el 2015, el 80% de esos homicidios fueron por intolerancia y fueron el producto de las riñas que se generaron en algunos momentos en espacio público y otros al interior de los hogares. Y estuvieron rodeados de qué, de problemas sentimentales, del trago. El 80% de esos muertos fueron con arma blanca y con arma contundente. Y escasamente el otro 20% fue con arma de fuego. Y aquí sí le debe llevar uno a la reflexión. ¿Qué es lo que pasa que no somos tolerantes? Finalmente, yo quiero agradecerle al señor alcalde el apoyo que me dio, he presentado mi carta de renuncia y lo presenté precisamente por unos temas personales, acompañaré a la administración todo el mes de abril. Agradezco a mis compañeros de gabinete y a todos ustedes que me dieron el apoyo durante estos 15 meses que estuve al frente de la Secretaría de Gobierno. Me llama a mí tomar esta decisión por unos factores de familia y unos factores personales y la posibilidad que se me ha brindado en la industria privada también de tener una oportunidad laboral. Considero que este ejercicio ha sido de la mano de la policía, del ejército, de los organismos de socorro y pienso yo que lo que se deja planteado durante estos y sobre todo con los dineros del empréstito van a ser supremamente significativos porque le van a dar un apoyo muy importante pero supremamente importante a la seguridad del municipio de Zipaquirá. Muchas gracias.